La situación del café no es fácil. Algunos se alejaron de la actividad y otros luchan por mantenerse. Uno de esos productores quienes luchan por salir adelante es Martín Chinchilla, vecino de Berlín de Páramo de Pérez Celedón, quien considera necesaria la diversificación. Tras los constantes problemas que se presentan en los cafetales, dijo que es importante buscar más alternativas sin dejar de lado ese trabajo. El productor hizo referencia al tema durante la presentación de la propuesta que presentó el Comité de Proactivación del Cantón en el Complejo Cultural. Afirmó que, en efecto, los productores son como gerentes de una empresa en los cafetales. De que uno se siente como un gerente de una empresa, en eso sí estoy seguro, porque yo estoy muy seguro que las fincas no existen solo con el café. Si usted va a la finca mía y puede preguntarle a la gente, cuña, que es muy amigo mío, en la finca y en el mismo cafetal yo tengo naranja, banano y café. Y también hay un que otro árbol de madera, cuando uno aprovecha para sacar un árbol de madera que tal vez le da mil pulgadas de madera y a aquella mil pulgadas de madera le sacó 400 mil, 500 mil pesos. Considera vital pensar en tener más productos dentro de las plantaciones como plátanos, árboles maderables y otros. Diría que los ingenieros, como ingenieros, deberían diseñar a la gente a trabajar y que una finca no es solo café. En la finca mía usted ve café, banano, plátano, naranja, hoyos, chanchos, madera. Entonces, no es que una finca es solo café, pero cuando llega un ingeniero a enseñarnos a trabajar, nunca. Si usted viene aquí a una oficina, el ingeniero habla con usted y le promete un montón de cosas, pero nada más le promete, no llegan nunca y valen a uno. Se acabó el tiempo que la cooperativa mandaba a los promotores a ver qué necesidad tenía. Se acabó ese tiempo. Creo que aunque ya no soy socio de cooperativista, pero siempre estoy como socio, lo mandan solo cuando a ellos les convienen. Algo que aprendió hace años en Copeagri RL, afirma, fue la siembra de naranjas. Aprendí un mensaje muy bueno en una reunión que estoy de más o menos 20 años. Y dijeron, hicieron en la reunión, siembra de naranja para que no vengan a comprometer la flor del café. Y yo lo hice. Y hoy, por hoy, bendito el nombre del Señor Jesús, nunca volví a comprometer el café. Tengo otros productos que salen del mismo cafetal y no tengo que andar comprometiendo el café. Lo poquito que cojo, lo cojo libre porque la naranja me da para yo sustituir el café. El café me da para ayudarme para la naranja. Este productor espera continuar adelante con la actividad.